Saludos amigos de Música Talento S.E. Traemos para ustedes información del mundo del entretenimiento. Pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Melissa Gate continúa su campaña en contra de Shirley Arika, acusándola directamente de haber tumbado su cuenta de Instagram, refiriéndose a un tema del pasado al que se la vinculó. Y sugiere a los presentadores de Ecoavisa investigar el pasado de la peruana, quien actualmente está en Ecuador, participando en un reality del programa En Contacto. Además la polémica colombiana envía un nuevo comunicado con el estilo que la caracteriza. Ella dice que no y que no tiene nada que ver, pero si esta cuenta se me cae, ustedes ya saben quién es. Y si es tan querida, tan formal, tan de la casa, tan buena gente, tan buena persona, ¿por qué no le dice a su fandom que me deje de joder la vida? Que me dejen en paz. Que se preocupen por ella, por darle like a sus publicaciones y por apoyarla a ella. Si te gustó nuestro video, esperamos tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!